¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a otro vídeo en mi canal. Hoy os traigo un vídeo bastante especial, donde voy a contar las 24 curiosidades acerca de Kobe Bryant. El motivo del vídeo está claro, como bien sabéis, ayer los Lakers le retiraron los dorsales 8 y 24 a Kobe Bryant, siendo el único jugador de la historia en la que una misma franquicia le ha retirado dos dorsales y, bueno, ceremonia, que por cierto, si queréis ver, abajo en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace para verla. Dura 15 minutos y medio, si no lo recuerdo mal, así es que, bueno, si tenéis tiempo y si le queréis echar un vistazo, pues ahí abajo la tenéis. Así que nada, pues comenzamos con el vídeo. Comenzamos con la primera curiosidad, el porqué de su nombre, el porqué se llama Kobe, y es debido a que, bueno, su madre, cuando estaba embarazada, estaba cenando con su padre en un restaurante japonés y en Japón hay un corte muy, digamos, especial de la carne que se llama Kobe, entonces, en honor a eso, pues le pusieron de nombre Kobe. Comenzar número 2, Kobe Bryant, cuando tenía 6 años se mudó a Italia hasta los 13 años y, bueno, fue porque su familia, principalmente su padre, que se llama Joe Bryant, jugaba en la NBA, entonces abandonó la NBA y decidieron marcharse a Italia. Su padre, que por cierto, jugó en varios equipos, como por ejemplo los Houston Rockets y los Philadelphia Sixers, además de muchos equipos en Italia. Comenzar número 3, cuando Kobe Bryant estaba en Italia muchas veces ha contado que se dedicaba a jugar al fútbol y que fue ahí cuando empezaba a jugar al baloncesto. Entonces cuenta que cuando llegó al colegio un día le dijo a un chico a Kobe me han dicho que juegas al baloncesto, aquí el rey soy yo. Entonces Kobe Bryant le retó a un uno contra uno y lo destrozó. Y fue en ese momento cuando dijo que empezó, fue la primera vez que sintió ese sentimiento de rabia y que le gustó ese sentimiento y que fue ese sentimiento el que utilizó en casi todos los partidos que jugó en la NBA. Curiosidad número 4, cuando volvió a Estados Unidos estudió en el Instituto Lower Merrill del que fue el máximo anotador. Curiosidad número 5, Kobe Bryant sabe muchos idiomas, maneja casi a la perfección el español gracias a su mujer Vanessa y también de cuando estuvo pago a sol en los Lakers, es decir, lo pudo perfeccionar y tal. También sabe italiano, de cuando estuvo esos 7 años en Italia. El francés también lo domina muy bien. Incluso hay gente que dice que también maneja el serbio. Curiosidad número 6, Kobe Bryant fue drafteado en el draft de 1996 en la posición número 13 por los Charlotte Hornes. Es un dato que, bueno, mucha gente no conocía, pero Kobe Bryant manifestó que no le ha apasionado mucho jugar en los Hornets y por aquel entonces Jerry West era el general manager de los Lakers y ya había seguido a Kobe Bryant durante su etapa en el instituto y conocía de su potencial y todo lo que podía dar al equipo. Kobe Bryant también quería jugar en los Lakers, así que deciden traspasar los Lakers a Blake Vibach, que por aquel entonces era su pivo titular, a los Charlotte Hornets a cambio de Kobe Bryant. La número 7, como bien sabéis, Kobe Bryant se tiene apobado de Black Mamba. ¿Y a qué se debe ese apodo? Pues bien, a Kobe Bryant le gustó mucho la película de Kill Bill porque comenta que el personaje de la película hace lo que Kobe Bryant hace en la cancha, es decir, matar sigilosamente. Entonces, debido a esto, pues se apogó Black Mamba. La número 8, Kobe Bryant acudía siempre a los entrenos en helicóptero porque decía que le estresaba muchísimo el tráfico de Los Ángeles y que para evitarse las kilométricas con las que se formaban, pues acudía a los entrenos en helicóptero. Conclusión número 9, como ya os he dicho, Kobe Bryant cuando estuvo en Italia dedicó gran parte de su tiempo a jugar al fútbol e incluso llevó a decir que si no hubiese salido de Italia habría intentado jugar al fútbol profesionalmente y no al baloncesto. Conclusión número 10, Kobe Bryant, como ya os he dicho, le gusta mucho el fútbol y es fiel seguidor del Milan y del FC Barcelona. Conclusión número 11, ya que hemos hablado del Barça, Kobe Bryant cuando se retiró dijo que en un principio no le hubiese importado jugar en Europa, concretamente en el Barça del baloncesto, junto a Paua Sol. Si Paua Sol hubiese decidido retirarse en vez de continuar jugando en la NBA, no le hubiese importado volver a jugar en Europa junto a Paua Sol en el Barça. Conclusión número 12, mucha gente se ha dado cuenta de esta peculiar curiosidad de Kobe y es que en muchos partidos Kobe Bryant se dedica a chupar la camiseta. Y esto, ¿a qué es debido? Pues lo hace con una intención que es de recuperar así, de esta manera, sales e hidratarse. Curiosidad número 13, como bien sabéis, Kobe Bryant posee la segunda mayor anotación en la historia de la NBA, la consiguió el 22 de enero de 2006 frente a Toronto Raptors. Curiosidad número 14, Kobe Bryant cuando creo que tenía 21 años se casó con su actual mujer, Vanessa, ella tenía 18, y en un principio los padres de Kobe Bryant no aprobaron esta relación porque decían que Vanessa no era afroamericana, entonces no le gustaba. Esto enfadó obviamente a Kobe Bryant e hizo que la relación entre él y su familia se enfriase un poco. En 2003 nace su primera hija, Vanessa, entonces con este nacimiento hace que la relación entre la familia se afiance un poquito. Curiosidad número 15, ¿por qué Kobe Bryant cuando debutó en la NBA eligió el dorsal 8? Pues bien, fue debido a que el verano antes, cuando había estado haciendo las pruebas y demás, llevó un dorsal puesto, que fue con el que destacó a ojos de los ojeadores de la NBA, y era el 143, y la suma de esos tres números es 8, entonces por ese motivo se cogió el dorsal 8. Curiosidad número 16, Kobe Bryant ha confesado que es un gran fan de la saga Star Wars, que bueno, yo también no sé si lo veréis por aquí, pero hay un poste de la saga. Curiosidad número 17, Kobe Bryant se convirtió en el jugador más joven de la historia, en jugar un All-Star cuando, bueno, lo hizo cuando jugó su segunda temporada en la NBA, es decir, en 1998. Curiosidad número 18, aunque Kobe Bryant actualmente patrocina a la marca Nike, cuando éste jugaba en el instituto, Adidas contactó con él, y durante todo ese tiempo patrocinaba a esta marca, Adidas. Curiosidad número 19, Kobe Bryant ha confesado que le gusta mucho entrenar por la noche, cuando siente ansiedad, incluso, bueno, ha habido noticias que, incluso periodistas, que han comentado que Kobe Bryant cuando jugaba, o sea, cuando los Lakers, por ejemplo, estaban de gira, y acababa un partido, no es que fuese muy raro verle, por ejemplo, de madrugada, pues, entrenando en el gimnasio. Entonces, fijaos la mentalidad que tenía Kobe Bryant. Curiosidad número 20, en 2006, Kobe Bryant decide cambiar el Dorsals con el que había estado jugando los Lakers, que era el 8, y lo cambia al 24. ¿Por qué? Pues porque el número 24 fue el número que Kobe Bryant usó durante su etapa en el instituto. Curiosidad número 21, Kobe Bryant, durante los tiempos muertos, tenía la costumbre de hablar con cada uno de sus compañeros y comentar jugadas referentes al partido. Hablar tanto en los tiempos muertos como en los del calcio. Curiosidad número 22, Kobe Bryant grabó en secreto un disco de música, pero ese disco, pues, nunca salió a la luz. Curiosidad número 23, cuando Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles, salió, bueno, hay unas imágenes que no sé si las recordáis algunos, y salió del pabellón y salió andando por su propio pie. Y esto lo hizo para no alarmar y no preocupar, sobre todo, a su mujer y a sus hijas. Vamos con la última curiosidad, la número 24. Este ha decidido dejarla para el final porque creo que define totalmente el carácter de Kobe Bryant, esa mentalidad ganadora e incansable, y es que Kobe Bryant confesó que cuando estaba entrenando solo, le gustaba entrenar con su sombra. Entonces, creo que esto define a la perfección la garra que ha caracterizado a Kobe Bryant y que eso, que ha hecho que tenga una mentalidad única y ganadora. Así es que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tenía pensado para hoy traeros un vídeo contándonos lo que ha pasado en la jornada de la NBA y también contando un poquito lo más destacado de la ceremonia de Kobe, pero finalmente he decidido cambiar de planes y he decidido traeros este vídeo, que creo que, bueno, os va a gustar. Y nada, pues lo de siempre, dejadle un like al vídeo, que siempre viene bien para el apoyo. Suscribíos al canal, abajo os dejo mis redes sociales para que me sigáis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.